Vamos a escuchar. Aclarar algunas cosas que han estado siendo puestas en los medios de comunicación en los últimos días. Y lo primero que les quiero señalar, con mucha convicción, es que lo que les he dicho respecto de las facultades de contratación que tiene el director de un servicio, el director nacional de un servicio, lo he dicho y lo sostengo. Y la razón de ello es porque los directores nacionales de los servicios son quienes tienen la facultad para poder hacer las contrataciones del personal que trabajará en el respectivo servicio y para desvincularlos. Y este ministerio, en su integridad, es respetuoso de esa facultad. Situación distinta es la que hemos visto aparecer en algunos medios de comunicación en el día de hoy, que tiene que ver con una facultad que le asiste a esta ministra y a cualquier ministro y que le ha asistido históricamente a los ministros en su generalidad y, por cierto, al ministro de justicia. Esa facultad está regulada por ley y esa regulación legal está establecida en el decreto ley 1608 y en el estatuto administrativo en el artículo 69. ¿Qué dicen esas normas? Es que todo ministro, incluida quien les habla, tiene la facultad para poder, a cargo de un servicio, contar con profesionales que trabajen en el respectivo ministerio. Que trabajen en el respectivo ministerio. El oficio que ustedes han visto es un oficio público. Los oficios públicos se pueden requerir en cualquier momento, tienen membrete. Estamos muy alejados de las denuncias de irregularidades que vimos por la prensa hace unos días atrás. Las irregularidades no constan en un oficio público. Los oficios públicos los hace quien está ateniéndose a la ley para comunicarse con un director de servicio. Y les vuelvo a insistir, en este ministerio hay comisiones de servicio de ahora y de siempre. Tenemos comisiones de servicio de hace 10 años. Las normas lo que establecen es que con cargo a los servicios se pueden realizar contrataciones para trabajar con la ministra en el ministerio. Lo tercero que les voy a señalar es que estas personas son funcionarios públicos que trabajan aquí. Y que hoy día, lamentablemente, por la irresponsabilidad de algunos, han visto afectada su honra. Estos cuatro funcionarios trabajan aquí en este edificio. Y estos cuatro funcionarios trabajan en labores de fiscalización. Nosotros, es más, en algún programa en televisión, lo dijimos hace unos meses atrás, que nosotros llegamos a reforzar justamente los equipos de fiscalización. Y es lo que hicimos. Estas personas son profesionales, abogados, ingenieros comerciales. De hecho, les podemos dejar su currículum a disposición, no tenemos ningún problema. Pero yo les quiero decir que, al menos, hay dos cosas que nos llaman profundamente la atención después de haber hecho esta aclaración. Yo les dije también hace unos días atrás que cuando uno destapa ollas, que a algunos les ha gustado mucho esta frase, cuando uno destapa ollas, quiere poner término a los abusos e irregularidades, uno va a ser flanco de crítica, de descalificaciones, y a estas alturas yo diría de inventos. En estos dos días, hemos tenido que desmentir tres noticias por falsas e inexactas. Una, que decía relación con que los asesores habían aumentado de sueldo. Falso. Es más, lo habían disminuido. Segundo, que aquí trabajaba una profesional relacionada con las comunicaciones, y esa persona nunca ha sido contratada. Un medio de comunicación señaló que había sido tomada por este ministerio. No había sido ni tomada, ni contratada, ni ha sido, ni fue en el pasado. Lo tercero es lo que se ha señalado hoy día. Tratando de vincular una situación de irregularidad con un oficio formal que hace ejercicio de una facultad legal para poder, justamente, requerir los servicios de personas, como cupos ministeriales, que es lo que se llama, que van a trabajar con esta ministra. Entonces, lo que llama la atención y que yo les pregunto, las personas que dan a conocer estas inexactitudes o estas falsedades, ¿ustedes creen que están preocupadas de los niños, de destapar los abusos, las irregularidades, o ustedes creen que están más preocupadas de un tema político, de afectar, quizás, o descalificar o criticar? También nosotros dijimos hace unos días atrás, nos van a afectar, nos van a descalificar, nos van a criticar, pero no nos van a callar, porque nosotros vamos a seguir investigando todos los abusos e irregularidades. Y lo segundo que llama la atención y que les quiero señalar, estos cuatro funcionarios a los que se ha afectado públicamente, haciendo un manto de duda respecto a las funciones que ellos realizan, también llama la atención que sean justamente fiscalizadores que han llevado adelante investigaciones en relación a personas jurídicas sin fines de lucro. Hoy día ellos están trabajando en investigaciones que tienen que ver con SEMA Chile y con la NFP. Son justamente los cuatro fiscalizadores trabajando en estas materias. Yo también les quiero hacer la pregunta, y estas son conclusiones que tiene que sacar la gente. ¿Ustedes creen que quienes hacen estas descalificaciones, estas críticas, están preocupados porque se investigue todo en la NFP y en SEMA Chile, o están más preocupados por poner un manto de duda y hacer un punto político? Yo solo les quiero dejar sobre la mesa estas dos preguntas para que las conteste la ciudadanía. Vamos por parte. Lo primero es, le invito a hacer una tabla Excel de los sueldos de sus asesores para ver si subieron o bajaron, como está dicho, porque claramente aumentaron. Le invito a hacer una tabla Excel. Segundo, ¿qué responde al DL 2859, Orgánica Gendarmería, que dice en el artículo 9, perdón, el número 9, artículo 6, esa asignación del director nacional, designar, trasladar al personal y disponer las comisiones de servicio dentro de ella, dentro de sus funcionarios, obviamente. ¿Qué responde sobre eso? Y segundo, ¿por qué estas cuatro personas son conocidas del mundo político? Cuando se ha dicho desde Gendarmería de que se ha buscado como una trinchera política de parte del gobierno de turno, en este caso, bajo su administración, poner personas obviamente vinculadas a los partidos. Le recuerdo que hay uno que viene trabajando con usted desde otro ministerio, desde el Ministerio del Trabajo. Mire, lo primero que le quiero decir es que me habían invitado a muchas cosas, pero nunca hacer una tabla Excel. Yo he tenido invitaciones mejores en mi vida. Le quiero decir también que respecto de los asesores que ayer aparecieron en prensa, una de ellas que es mi jefa de gabinete, efectivamente, si usted lo compare y le podemos entregar los datos, gana menos que el año pasado. Entonces, yo lo invitaría, si quiere, después, a que le podamos mostrar las remuneraciones de ella, porque toda esta es información pública. Entonces, yo, de nuevo, ruego, por favor, que trabajemos con información exacta, porque afectamos a nuestros funcionarios públicos. ¿Cuánto pasó, entonces? Le puedo dar con exactitud que de grado 4, 100% función crítica, pasó a grado 4, 85% función crítica. Eso se llama bajar. Porque usted me dijo, uy, esto es bajar. Entonces, de nuevo, yo les digo, es un problema que nosotros planteemos falsedades, porque, de nuevo, yo le hago la pregunta. ¿Están preocupados de los niños? ¿Están preocupados de irregularidades en gendarmería? ¿O están preocupados de hacer un punto político? Yo creo que eso es dable que la ciudadanía se lo conteste. En segundo lugar, le quiero señalar que estos cuatro funcionarios son funcionarios de carrera, con perfiles y trayectoria, y por eso mismo quiero dejar los currículum a disposición de ustedes. Estas personas, los perfiles de estas personas, fueron definidos por quien iba a ser su jefe, quien es hoy el jefe, que es el jefe de Personas Jurídicas, Carlos Aguilar, que trabaja con ellos para las fiscalizaciones de SEMA y ANFP. Y lo tercero que le quiero aclarar, todas estas contrataciones realizadas en gendarmería por el director nacional, que son las que están en un oficio público, cuando uno habla de irregularidades, no habla de oficios públicos, porque oficio público es la manera regular para entenderse con los directores de los servicios. Esta ministra deja, a través de un documento público, que cualquiera puede requerir las conversaciones con el director del servicio. No hay nada oculto. Y cualquiera puede pedir esta información. Y eso se hace justamente para contar con más profesionales en labores de fiscalización. Y llama la atención, y les quiero insistir, que justo estos cuatro funcionarios que hoy día se ponen sobre el manto de la duda sean funcionarios que trabajan en fiscalización de SEMA y ANFP. Llama la atención. Y el miércoles, ¿por qué usted no hizo alusión a este tipo de designaciones? Cuando usted, usted recordará las declaraciones después del ministro Mario Fernández, que estuvo visitándola, que usted dice claramente que no ha tenido ningún tipo de relación en alguna designación al interior de gendarmería. ¿Qué es lo que sucede entre esa declaración y este...? Eso se lo aclaro rápidamente, y lo que dije lo sostengo. Esta ministra, ni este ministerio, tiene ninguna injerencia en la contratación del personal de gendarmería que trabaja con el director nacional, ni lo puede tener porque esa es una facultad de él. Una cosa muy distinta es lo que establece un oficio público que lo podría haber requerido usted o cualquier persona. Es un oficio que establece que, de acuerdo a las normativas vigentes, nosotros podemos contar con personas en comisión de servicio para ser contratados en comisión de servicio. Esas personas son perfiles profesionales, abogados e ingenieros comerciales que cumplen hoy día una labor de fiscalización de situaciones bastante graves, como ha sido el caso de la ANFP en el pasado y como es el caso hoy de SEMA Chile. Todos sabemos, vinculados a las situaciones. Se llama la atención que hoy día pareciera ser que hay más preocupación por hacer críticas y descalificaciones políticas, con falsedades, con inexactitudes. Ayer me llamó muchísimo la atención que aparecieran personas contratadas en este ministerio que nunca lo han estado y hoy día que pareciera ser que se ven todos impresionados por un oficio que todos pudieron haber pedido en cualquier momento porque es público. Pero todavía no escucho a nadie haciendo preguntas sobre algo que sí nos duele como sociedad, que es lo que pasa hoy día con los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. No veo a nadie tampoco preocupado por hacer preguntas por los temas que hoy día nos preocupan, que es destapar irregularidades en los servicios. Que también quiero aclarar, no queremos poner un manto de duda sobre todos nuestros funcionarios, porque nuestros funcionarios públicos trabajan lealmente, trabajan todos los días, en amplias jornadas, en Gendarmería de Chile incluido. Nuestros gendarmes son personas probas, pero unos pocos no queremos que vayan justamente a empañar la imagen de esa institución. Ministra, a partir de esta semana que usted ha tenido que salir a dar explicaciones, el punto político que usted ha señalado, ¿no se le ha pasado por la cabeza renunciar a su cargo, tomando en consideración para quizás bajar la tensión que hay en su ministerio? Se me ha pasado por la cabeza todos los días y las 24 horas el seguir trabajando con mucho ahínco en estos temas, de manera muy esmerada, esforzada, con mucha fuerza. Eso todos los días, las 24 horas del día, todos los minutos se me pasa por la cabeza el trabajar, porque se lo merecen los niños de nuestro país y porque los chilenos y chilenas hoy día están cansados de los abusos. Y si esta ministra tiene que ser blanco, literalmente, tiene que ser blanco de críticas, de descalificaciones, de malas intenciones, yo se los dije el lunes, estamos disponibles, porque lo que no vamos a estar disponible nunca es a resignarnos o a callarnos por las críticas y descalificaciones de otros. ¿Cuál es el presidente que nos explica lo que decía el miércoles, que no se le pidió a Tulio Darce contratar gente con este oficio? Para que quede claro, porque se entiende como usted está solicitando igual una contratación independiente de la facultad legal que hay. ¿Cuál es la diferencia? Son cosas distintas. Una son las contrataciones que se realizan y que lo que dije y lo sostengo es que nosotros no tenemos injerencia en las personas que trabajan en gendarmería, que trabajan junto al director nacional en el servicio. Lo que nosotros estamos haciendo uso es de una facultad que ha existido siempre y que no les debería sorprender porque nosotros tenemos incluso comisiones de servicio hace 10 años. Si usted revisa en esta institución, todos los años de los que yo tengo conocimiento hacia atrás han existido comisiones de servicio. Es una facultad que da la ley para poder solicitar como cupo ministerial a personas que sean contratadas por el servicio para trabajar en el ministerio con la ministra. Y en este caso estamos hablando de funciones bien sensibles, que son fiscalizadores. Y me llama muchísimo la atención que lo que hoy día se esté exponiendo y que se haga ver con un halo de duda sean justamente los fiscalizadores que están en los casos de SEMA y de ANFP y lo que yo he venido sosteniendo desde el día uno. La gente a través de la crítica, la descalificación, nos quiere acallar. ¿A quiénes? Pensemos, fiscalizadores. ¿En qué temas? Destapar ollas de abuso. Pero yo todavía no escucho a la gente preocupada de lo que ha generado todo esto, que es la preocupación por los niños, el fin a una serie de abusos y irregularidades de las que se han puesto también sobre los medios para conocimiento de todo. Ministra, ¿ellos trabajan en justicia o en gendarmería? ¿Por qué el oficio va a gendarmería si ellos están trabajando en justicia? No entiendo bien eso. Vuelvo a explicarlo. Ellos trabajan aquí, en este ministerio, en este edificio. Trabajan con la ministra, son parte del equipo de la ministra. La ley lo que permite es tener lo que se denomina cupo ministerial, que son personas que están contratadas por el servicio para trabajar en el ministerio. Y eso ha existido desde tiempos inmemoriales. Esos son los que se llaman comisiones de servicio. Le quiero decir que hay personas en comisión de servicio de hace 10 años, de hace 5 años. Estas designaciones son total y absolutamente técnicas y para que haya certeza de eso, yo le quiero poner los currículum. Ustedes tomen una convicción respecto al perfil de ellos. Abogados e ingenieros comerciales que han trabajado siempre vinculados a tareas legales, de fiscalización. Yo les puedo pasar y les quiero pasar su currículum para que ustedes vean sus trayectorias. Ministra, llama la atención que hay una de las personas también que estaba en la subsecretaría del trabajo desde los años 2014 al 2015, que también coincide con el periodo en el que usted estuvo en esa cartera. Seguramente son personas que también han trabajado en otros ministerios o reparticiones porque son personas con trayectorias públicas. Son ingenieros comerciales y abogados que tienen una larga data de trabajo público. Y por lo tanto, no hay que extrañar que esa sea su expertiz. Eso es muy distinto al halo de duda y de crítica cuando uno habla de cuoteos políticos. Y le vuelvo a insistir, me parece extraño que sobre personas profesionales como estas cuatro personas, que son abogados e ingenieros comerciales, se ponga un halo de duda en los sentidos que ustedes mismos están preguntando, cuoteos o otras críticas, cuando ellos están destinados, fíjese, a fiscalizar situaciones abusivas históricas como Sema Chile, como la NFP, extraño. El dinero normal no puede acudir a... El tema es que usted pone el currículum y las carreras de las personas, pero bajo ese argumento podríamos poner en duda que el director de gendarmería sea geógrafo. O sea, tampoco es... Nosotros, respecto a esa pregunta que entiende usted me hace en la designación del director de gendarmería, le puedo contestar rápidamente, porque ese día también me preguntaron por qué civil, por qué uniformado, por qué un geógrafo o no un geógrafo. Yo le quiero decir que la designación de un director nacional se hace siempre pensando en el mejor perfil, no en alguna característica determinada. Y el mejor perfil fue el que nosotros designamos. Muchas gracias.